www.eldeportivo.com.co Primera buena decisión de Juan Carlos Osorio pensando en el 2020 para Atlético Nacional. Ha hecho una barrida en cuanto a los extranjeros y únicamente ha dejado a Pablo Cepelini, el único que realmente funcionó y mostró alguna que otra cosa interesante en el terreno de juego, sin ser la gran figura del equipo verdolaca. Ahora, que los nuevos extranjeros estén al nivel de lo que necesita el equipo, porque sin duda alguna el 2019 fue un fracaso de principio a fin porque no se consiguieron los objetivos deportivos que se trazaron y para los cuales está obligado el equipo verdolaca. Además, considero que es momento de que Nacional piense en un delantero que verdaderamente haga goles. Ya no me gustaba para nada el tema de Hernán Barcos, todo el mundo le aplaudía, que se involucraba en el juego, que aportaba asistencias, que pivotaba, pero a mí lo que me interesa son los goles. Que llegue a Atlético Nacional un delantero goleador, un hombre que mínimo convierta 10 goles durante el semestre, un tipo que verdaderamente le aporte a lo que tanto le faltó en este segundo semestre, particularmente a Atlético Nacional. Candidatos hay de sobra. Y para no irnos más lejos, está Miguel Ángel Borja. Hay un pleito con la FIFA, hay un pleito con Palmeiras por 3 millones de dólares y no sería nada raro que Atlético Nacional reintegrara al futbolista que ya demostró con goles e incluso se coronó campeón de la Copa Libertadores de América siendo fundamental. Entonces que se mire bien el tema de los refuerzos. Si se trae extranjeros, que den la talla. Y si llega un delantero nuevo, que sea goleador. ¡Vivimos el deporte como más te gusta! Los invitados, el análisis, las noticias más importantes y todo lo que necesitas saber está en eldeportivo.com.co Descarga nuestra aplicación y entérate de mucho más. Disponible para Android y iOS.